¿Qué tal amigos de Vida Cruda? Yo soy Mano Martínez. Yo soy Daniel Méndez. El día de hoy tenemos un nuevo video para ustedes. Es algo diferente porque ya hemos venido haciendo videos de preguntas de cultura general, pero a personas que nos encontramos en la calle. Y bueno, en esta ocasión nos toca a nosotros dos hacernos preguntas, tanto a él a mí como yo a Daniel. Pero no nada más va a ser así como de, ay, no sé, no les pregunto a saber quién sabe más, sino que la persona que tenga más respuestas incorrectas tendrá un castigo. ¿Cuál es el castigo? Vamos a hacer un licuador con muchas cosas. Ahorita se lo vamos a estar mostrando y vamos a ver qué sale. Las preguntas irán por niveles. Bueno, espero que él se haya buscado preguntas fáciles, intermedias y ya un poquito más difíciles. Las rondas serán de tres preguntas. Pues bueno, vamos a ver quién es el que menos veces se equivoca al responder las preguntas. Así que vamos a comenzar. Y bueno amigos, vamos a empezar con las primeras tres preguntas. Las más fáciles, a ver quién contesta bien esas tres preguntas. Daniel me va a preguntar primero a mí, a ver, a ver qué onda. ¿Estás listo? Sí, sí, sí. ¿Cuál es la ciudad de los rascacielos? Nueva York. Sí, ese garante. ¿Cuál es la moneda del Reino Unido? ¿La Libra Esterlina? No. Sí, es la Libra. ¿Cómo se llama el himno nacional de Francia? La Marselleza. Sí. ¡Condito chamaco! Bueno amigos, pues por lo que acaban de ver, el número de esperarse, las primeras tres preguntas correctas. Vamos a continuar. Ahora le toca a Daniel responderme las preguntas que tengo preparadas para él. ¿Qué quiere decir que un triángulo sea isósceles? Un triángulo que sea isósceles, porque tiene unas partes más largas que las otras, más diferentes. ¿Todas desigual? Sí. ¿Todas desigual? No, bueno sí, son todas desiguales. ¿Todas desiguales, seguro? Sí. ¿Segurísimo? Sí. No, tiene dos partes iguales, güey. Pero no... ¿Dos partes iguales y una desigual? Ahí está, pero es desigual porque no... Hay triángulos que tienen todas las partes desiguales, güey. Sí, sí. ¿Cuáles son los estados de la materia? Sí. Estados de la materia... Güey, qué pedo. A ver, a ver. A ver, fuego. ¿Qué son los elementos, güey? Sonido líquido y gaseoso, güey. Dos malas. La última. Vamos por la última. Va a dos malas. Esta la hicimos en el último video. La pregunta es de cultura general. ¿Cuántos años tiene un lustro? ¿Qué da vuelta? Cuatro o cinco. No, cuatro o cinco. 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 Por cada ronda, estamos tomando un pedito de ese licuado. Y bueno, pues primero vamos a ir a hacer el licuado. Y bueno, amigos, estos son los ingredientes que le vamos a poner al delicioso licuado de papá Antonio. Vamos a echar salsa y fresa. Un poquito de esta cosa, de chamoy. ¿Un chile? No, el chile completo, güey. Sí, los cafés y cereal. No, es delicioso. No, 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 no. No, 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 no Y bueno amigos ya estamos de regreso Y bueno pues ya vamos a cumplir El castigo ¿no? ¿No tienes espumita para que sepa rico? Ya dale Vamos a pagar castigos Qué pena con la audiencia La audiencia está esperando A ver sangre Ya le iba a tomar Dale dale ¿Cuál te tomaste güey? Estaba bien culerísimo Dale está Pésimo ¿Qué es lo que más sabe el chile? El chile ¿Después? Y tiene cositas que se te pasa por la regata Y sabe que es asqueroso Ha de ser lo del huevo Porque le eché la casca Y sabe como gelatinoso Sí es lo que da Y bueno amigos pues ya ahí estuvo el primer shot que se llevó Daniel Es debido a que perdió la primera ronda Tienes un cacho de huevo De castarón Bueno pues ya dale vamos con la siguiente ronda Así que vamos a preparar las preguntas La primer pregunta Güey me pones más tenso La primer pregunta Por cinco pesos ¿Cuántos kilos tiene una tonelada? No Tienes tres oportunidades de contestarme güey ¿Cien? 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 No Güey estoy entre el diez y cien Un número güey ¿Tú piensas que estás entre esos dos? ¿Cincuenta? ¿Cincuenta? Sí No 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 La primera mala Ahí va Vamos Para contestarme esto tienes que utilizar Una respuesta de las preguntas pasadas ¿Cada cuántos lustros pasa un siglo? Cinco güey ¿Cada cinco lustros? Sí ¿No? ¿Guerdas tu cuenta güey? Hace cinco Ya me diste dos veces cinco güey Te queda Una oportunidad ¿Cada veinte? ¿No? ¿Seguro? Sí ¿Seguro? ¿Es la última respuesta? ¿Cada veinte? Sí ¿Cada veinte? Ya va una Una de dos Va a ser una de dos Falta una ¿Cómo se llamaban las tres carabelas? Que acompañaban La niña Ajá La pinta Y la santa moría Sí Y bueno Daniel De tres preguntas No son dos Las correctas Creo que Para él estas eran las fáciles Y las anteriores eran las medias Pero pues bueno Vamos a ver Bueno amigos Ya es mi turno De la segunda ronda de preguntas Vamos a ver ¿Qué es lo que trae Daniel? ¿Cuál es el metal más quiero del mundo? ¿El rubidio? No ¿Metal? ¿El oro güey? No ¿No? ¿Cuál dijiste rubidio? Ajá No 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 Más o menos así ¿Metal? Lo que está haciendo que es similar A lo que dijiste ¿El rubí? No ¿Qué producto cultiva más Guatemala? ¿El café? Sí ¿Cuál es la nacionalidad de Pablo Neruda? Chile, español o argentino Ya no tienes tres oportunidades Nada más tienes ¿Dos? Una pregunta Dos No, una respuesta Ah, nada más tengo una pregunta Sí, porque ya te di las opciones Chile Sí, güey Sí, güey Vamos un pati Sí Muerte súbita Penales ¿Qué huesos encontramos en el antebrazo? Este brazo Ah, güey Sí, güey Está bien bichifácil Sí, bien fácil El cubito y el radio Sí Sí, güey Me acuerdo porque yo me fracturé el radio Actualmente Ya Más fácil Actualmente ¿Cuál es el animal Terrestre Más grande del mundo? Piénsalo bien Medítalo ¿El animal más grande? ¿Lo hago bien? No te echaste de cabeza al barrero Estoy saturado del cerebro Es el elefante africano Pues vamos a continuar con este mega reto extremo Ya, todo cool Estoy bien asqueroso, su madre Y bueno amigos Vamos a comenzar con esta última ronda de preguntas Se supone que cada vez va subiendo más de nivel Pero pues vamos a empezar Él me va a preguntar ¿Qué otro nombre se le da a Citlatepel? ¿Citlatepel? Sí El chilopostle No, era Pico de Orizón ¿Esta? Sí, era Pico de Orizón Si quieres ir a la ciudad más grande de México ¿A dónde tienes que viajar? La ciudad más grande de México es en... Monterrey, güey ¿Monterrey? Sí No ¿No? Guadalajara ¿Dos malas? De dos No me quiero ir, señor Stark ¿Cuál es la primera película mexicana Que fue nominada al Oscar? La primera película mexicana No me voy a buscar No lo voy a buscar No La película de Macario No, ni idea ¿Tú sí sabías? No Vamos a comenzar con una facilita ¿Cómo se le llama a los animales que comen plantas y que también comen a otros animales? El herbívoro y carnívoro ¿Omnívoro? Puta madre ¿Cómo se le llama a la muerte de cada miembro de una especie? A la muerte de cada miembro de una especie Difunto Es que por eso tenés que piéntalo bien Si se mueren todos los miembros de una especie ¿Qué es lo que pasa con esa especie? Se extingue Se extingue ¿Qué científico propuso las tres leyes del movimiento? ¿Qué científico? Científico Creo que ya me acordé Pero no me acuerdo de su nombre No, güey, yo sé que la voy a decir porque sí ¿Quién es? Tres de tres malas Newton Sí, güey, puta madre ¿Te ibas a decir eso? Sí Era Isaac Newton Para una última ronda Vamos a jugar destreza Algo muy facilito A ver quién lo hace en menos tiempo Y a ver quién puede hacerlo mejor Bueno amigos Les comentábamos que vamos a jugar Este jueguito En lugar de otra ronda de preguntas Vamos a jugar destreza A ver quién hace menos tiempo O a ver quién logra completar el tablero Vamos a comenzar Entonces ya empiezo Ah, mejor tú No, tú Yo Bueno, dale Me mataron como unos cinco segundos, ¿no? Cinco, siete segundos Pero sí, la cosa es que terminé el tablero Ahí está la prueba Vamos a ver Si Daniel fue de completar el tablero Es... ¿Listo? ¿Ya? ¿Seguro? Sí ¡Échale! ¡Joder, Diego! ¡No te me faltó! Híjole, ¿Quién crees que va a tomar licuado? No, güey, ya no quería esa porquería Ya pasó eso, mamón Vamos a hacer Que tomes de nuevo Su licuado Para que siga Teniendo músculos No, güey No, ya tomé, güey Ya no Ya Ya Bueno, ya, ni modo Para la otra vamos a tener retos Más recios Yo voy a venir preparado Vamos a preparar más Vamos a tener otros juegos A ver si A ver qué tal se pone Termina mal Y bueno, amigos Pues ya vieron Qué tal Se puso el asunto Aquí entre las preguntas El juego Este último Que hicimos De destreza Y bueno, pues Ojalá les haya gustado el video Si es eso Pues háganoslo saber Hablando de preguntas de cultura Vayan a ver Los videos de cultura general Que tenemos en las calles ¿No? Ya fuimos a Platlauqui Estuvimos aquí en Tecitlan En varias partes Vayan a verlos Espero les gusten Espero les haya gustado este video Si es así Denle like Suscríbanse Compartan Eso sí, Manuel Martínez Soy Daniel Méndez Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chau Chau